Bienvenidos a un capítulo más de Soy Atiendo ¿Qué es lo que está pasando con la producción? Que no aplaude ahí atrás Señores Señores, tenemos invitados Tenemos invitados ya señores Tenemos al que ya están viendo aquí El profe Julio Galán Y tenemos ¿Quién será? ¿Quién será? Pues el A o no Una arroba ¿Quién será? Una L con una arroba ¿Quién será? Entonces chicos Tenemos entonces Antes de iniciar con esta reacción Que nos sigan en las redes sociales Como Soyateando Soyateando en TikTok, en Instagram Síguenos por ahí para que vean nuestro contenido Yo sé que les va a encantar Luego vienen por aquí Se suscriben, suscríbanse Activen la campanita Comenten, den like Que es gratis Y nos ayuda a seguir ¡Creciendo! Julio está aquí Julio está montado Julio está montado Montado señores Vamos a reaccionar Pero antes de ello No hay saludos No hay saluditos por ahí La gente se va a quejar Porque ya están todos los saludos nítidos Seguro No están todos Pero sí los que yo logré ver Porque son muchos Ok, ok Sigamos poniendo sus saludos Eso va, no se preocupen En la medida de lo posible Porque tenemos muchas cosas Que hacer en la semana Y a veces se nos escapan algunos Pero sigan por ahí Que lo vamos a ir captando Y enviándoles sus saluditos Yo creo que voy a entrar directo a los comentarios Imagínate Vamos a mandar un saludito ahora mismo De una vez Dale, dale Uno que encontré aquí A Omar González Desde Venezuela Venezuela Eso Hermanos venezolanos Saludos Abrazos Y listo Ok Hay algunos Que de los que dicen Que primero Primero Que dicen Y mi saludo Yo estoy aquí desde el principio Dale para arriba Que yo también siempre Yo siempre también desde el primero Que yo le mandé un saludo Y le dije como Hedelin Y me puso Es Hedelin Pero gracias Hedelin Sí Saludos a Hedelin Muchísimas gracias Activa todo el tiempo Se lava la trompa ahí con Pedro Para ver cuál es el primero Y con Hedelin también Y con Palma Y Pedro también Y Eury y Castillo Andan a la trompa Nada señores No olviden suscribirse aquí Es que inscríbanse En ese link que está aquí abajo Para los talleres Para cantantes Talleres para cantantes Vamos a poner el link aquí Para que se inscriban Porque la cosa está dándose a más Tenemos muchos ya inscritos Pero si se arma Si se pasa un poquito Verdad Ya estamos full El cupo Es cupo limitado Pero si se pasa un poquito Y el otro grupo es grande Hacemos dos talleres Así que Atentos Atentos Y vamos ahora Con la reacción de Iván Iván Pichardo Iván Verdad Sorry Iba a decir Iván y alguien más Como que estamos en la batalla Estamos en los knockouts Señores Vamos a ver a Iván Bien de intro Bien de piano Muy bien de piano Julio te veo desanimado Tranquilo Tranquilo La pizza viene por ahí No 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 Estoy oyendo Me gusta Yo si estoy desanimado Por la pizza Tal vez Julio no Pero yo si Ya yo tengo hambre Lo que pasa es que ya yo Ya yo como que Aunque yo estoy desanimado Yo estoy siempre activo aquí Pero hay hambre Hay hambre Vamos Viene la pizza por ahí Hay un chico en el o Pero no El inicio El inicio se le fue mucho el aire Lo hizo En una tonalidad Media alta Y entonces Estaba utilizando Mucho aire Quieres hacerlo demasiado Y tú sabes que en una tonalidad Media alta Por más que tú quieras Metele pianísimo ahí La introducción de esa canción Se canta rápido Bien lejos Lejos Yo quiero estar Para oír tu voz La largo mucho La largo mucho Bárbaro Bárbaro El porrofe Maestro Julio ahí Metiendo mano Vamos allá Qué bonito Vamos allá Ey Ey Vamos allá Vamos a agarrarlo ahí A ver Le faltó oír tu voz Le mochó ese oír tu voz Y lo otro lo dijo bien Pero lo alargó también Ok Lo sentí bien En el sentido Como que De que yo no No me sé la letra De la canción Y no me di cuenta Tú te das cuenta Porque como te la sabes Claro Vamos Pudo quedar mejor Ese melisma Vamos allá Sí Se le fueron Perdenotas Yo quiero estar Para encontrarnos Lindo, lindo Muy bonito Muy bonito Y ese pana tiene una voz Melodiosa Señor Maestro conductor ¿Es verdad? Trabaja en obras Así Para que lo vean Con esa voz Ya entiendo Porque Porque él decía Una vez como que Como que O sea Como el trabajo Que él ha pasado Tal vez Y todo eso Que bueno Que bueno De verdad Que con esa Y con esa voz Sí Sí señor Vamos allá Eso Eso me Así Ok Cuidado Si Tiene que tener cuidado Con los melismas Sabe que los melismas Como ya hemos dicho En varios videos Eso ya te ando Es un conjunto Es un conjunto de notas Que van rápido Una tras otra Así es Entonces cuando Te falla Exacto Cuando te falla Uno O tú vuelas Entre uno y otro Sin el respectivo puente Que lleva No se escucha bien Exacto Son como ondas sonoras Que se ven así La gráfica Exacto Se pueden hacer Con consonantes También Pero se agrada Verá Se raíz Como lo hizo A vida también Pero cuidado Iván De no De no exagerar Con los Con los melismas Te lo he dicho Varias veces Para no cocotearte Producción Te van a cocotear Producción Deja la habladera Ya está Producción Producción Allá afuera La sala Tanítida No pero Pero sí Me gusta mucho La voz de Iván Pero cuidado Con exagerar Los melismas Que son muy bonitos Pero todo en exageración Es que todo en demasía Hace daño Bueno a veces no Cansa Vamos allá Vamos allá Me gustó Porque lo dio seguro Sí Señores Espíritu Espíritu Casi prendió la garra Estaba ahí Estaba ahí La garra La garra La nació Fue de Macán Que la hizo una vuelta Y él no la ha vuelto a hacer Y nosotros la hacemos siempre ¿La agarra de quién? ¿De quién? Esa agarra de nosotros Esa agarra de Magán Ya Magán la perdió Magán nosotros la registramos En Indústrico Menso Esa agarra Vamos ahí Ey no Demasiado bien Demasiado bien señor Y esa nota no está fácil Incluso para una mujer Eso está altísimo Que yo siento Que yo siento Que como No sé si Julio conoce más la canción que yo Pero yo siento que Como tan rápido así Vas La llevan O sea De una vez No de una vez No de una vez Porque realmente Ella no Annie Pueyo Que es la que la canta Ok No lo hace así Ah Que no se le va a oír así Porque una mujer Él fue quien hizo esa forma Lo hizo a su forma Ya entiendo Inclusive Esa canción Antes del coro Dice Para encontrarnos Nada importa más Ok Ok Fue un pequeño arreglo Que poder oírte Para adorarte vivo yo Oh si Es que la está haciendo Muy a su estilo A su estilo Lo cambió totalmente Ok Que bonito Lindo lindo El tipo canta muy bonito Que bonito Vamos Ahí se le fue una cositita ahí Del melisma Es que sigue regando los melismas por todos lados Pero después lo agarró bien Sí Pan Se parece a Él hace los melismas estilo West to Men Sí Sí Es Guania Es un criminal Es Guania Un criminal Solo no me abuse de ellos Cantantazo Sí Y si va a abusar Que lo haga todito Tin 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 Con la nota donde va Porque mira Guania Guania no mete un desea Ahora Con Guania no cancha Porque son Son melismas distintos también Puede haber un call por ahí Que voy a tirar Que van a saber Lo que es Distribuir los melismas Ay Eso Dime Dime detalle de eso ¿Cómo es? Espérate Dale para atrás Sí Hay un cover que viene por ahí Por ahí que vamos a tirar Ay ¿Se puede dar detalle? Sí De la canción de Ramos Mi Perfume Ay Lo hice a mi estilo Nítida Y como muchos me pelearon Porque yo no saqué la garra aquí en el The Voice Se me revolteó el negro por todos lados Ay Pero entonces Ok Ok Entonces ¿Dónde va a estar disponible? ¿En tus redes sociales? ¿O va a estar en YouTube? ¿Cómo es la cosa? Sí Va a estar por todos lados Redes sociales Plataformas digitales Ah también Ah perfecto Así mismo Ah pero chévere señores Julio Así mismo Julio Galán Vamos a dar sus redes por aquí Para que ustedes estén atentos A este cover que viene De Julio Galán Vamos allá Mientras Criminales No no Está pasado Está pasado Está pasado Eso está neto señores Fin Sí señor Demasiado bien Ejecutado Está muy bien ejecutado Sí Sí Para que no me dean Para adorarte a Dios Aleluya Señor Bárbara Criminales Dios Criminal Ese melisma Le quedó bien entero Yo creo que no se puede Yo no sé si está bien Yo lo que sé Que estoy aquí Que estoy engranojado Porque el Espíritu Santo Se regó allí Tengo rato así Tengo rato engranojado Dale Para adorarte vivo yo Padre Para adorarte vivo yo Te vivo Ahora ¿Sabes qué fue lo que hizo Joan? Meterse En su zona de confort Agarró Joan Perdón Iván Iván Tomó una canción Cristiana ¿Verdad? Y él se puso a hacer Seguramente lo mismo que hace Cuando va a su iglesia Normal Porque él está adorando Ahí loco Entonces Él está en su zona de confort Él está soltando ahí No solamente eso Señores Él nada más está diciendo Para adorarte digo yo Para adorarte digo yo Y mira La riqueza Sí señor Porque tampoco es que él lo está haciendo así Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Y podemos ver La riqueza musical Podemos ver la reacción de los coach Sí Principalmente Magán Sí Está siendo tocado otra vez Así es Así es Ah sí me dijeron eso Ahora que tú lo mencionas Julio Sí Como que Magán hizo ese comentario Sí En vivo él dijo Bueno El señor Siento que con esa participación El señor me está volviendo a llamar Porque sentí que se me grifaban los pelos Guau 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 Eso es más ganancia que cualquier premio Totalmente Y fíjate que cuando viene a veces era el propósito de Iván ahí Claro Ay sí Yo lo creo Pero no solamente el señor quiere bendecirlo y demostrarle que él está con él como poderoso gigante Y que para Dios no es nada imposible Amén Mira donde lo llevó En la nación de él yo me dio mucha ternura Porque él se comporta como un muchachito Un niño con un nuevo juguete Sí Y para muchos le quedó muy grande ese lugar de voz dominicana Ellos no se podían todavía Hay muchos que no creen que estuvieron ahí Así Guau Yo porque tengo la seguridad de que fue el señor que me abrió la puerta Porque yo no iba No quería saber más de concursos Hasta que el señor me confirmó que fuera Si no, no hubiera ido Claro Vamos a ver No, pero sí, sí En verdad yo escuché eso Que Magán decía de que De que él no sabía Por qué él se empeñaba en cantar una canción cristiana Para un Para los knockouts Y él dijo que él entendió Magán Como que entendió el propósito Exactamente De que Dios Así mismo Permitió que se cantara esa canción Para tocarlo a él Y segurito que a mucha gente más Claro Mucha gente más Lo mismo pasa cuando canta una bella Incluso yo vi en los comentarios Sorry que hacemos una parada tan larga Pero vi en los comentarios de la gente Que empezaban a decidir Que pero hay que Que tanta música cristiana Y yo, ah, pero sí A Tokicha nadie la critica Sí Entonces la música mala Sí, no pasa nada Ah, que esto es de voice cristiano O qué sé yo O sea, la gente se queja por todo Los mejores cantantes que yo he visto Son cristianos Sí, señor Muchachos A los cantantes cristianos Hay que darle un espacio Un plato aparte Porque desde que nacen Están cantando, mi hermano Y con alguien que los instruye ahí Yo creo que se está cansando Sí, está cansado Porque lo que hablamos al principio De que está dando mucho desde el inicio No lo dosificó Entonces ya Llegando al final Ya no tiene mucha fuerza La voz te pasa factura De una vez Este tipo de cosas Pero igual Demasiado duro el pan Sí, porque eso es otra cosa Él la está cantando bien Yo me he fijado que en otros concursos Confunden lo que es la unción Con lo que es Eso Un buen cantante A veces tú ves que ahí viene un cantante Canta una canción cristiana ¿Verdad? Y por el simple hecho de que cantó una canción cristiana Y te llega por la unción Siente Ay no, tú lo hiciste espectacular Cuando tuvo muchos fallos vocales También En este caso Es un problema No está haciendo No, no Porque Iván es un súper cantante Está cantando muy bien Sí Muy duro, muy duro Vamos allá Lo que le he dicho ahorita Ya él no está encontrando Que da porque ya Él está ahí ¿Qué hago ahora? Regó todos los respetos Tiro todo ¿Qué hago? Sí, yo siento que ahí Se sintió un poquito Como perdido Sí, como desorientado ¿Verdad? Con una Como que Inclusive Él está haciendo la mano Es como para que la orquesta se pare No se está dando cuenta Miren Ah, es verdad Mírenlo Él lo haciéndolo así varias veces Como que se para la orquesta Ya, ya, por favor Es verdad Sí, eso es para eso Y ellos están escritos Ellos están ahí Ellos tienen todos sus compases cuadrados Y esos papeles van hasta el final Para que sepan Ahí, viste Yo te dije que él tenía un falsético bueno también Aguantó Y fue Ah, ya él estaba buscando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Ah, el falsete Que yo tengo un falsete duro también Que miren la diferencia El falsete de Eddie Union Míralo ahí Es Lo está haciendo ahora él Ahora Ahora Ahora, después O sea, después de haber cantado en su voz natural Mucho Por muchísimo tiempo Sí señor No, más lejos todavía ¿En qué? Después de tres representaciones Porque no hizo ese falsete en su primera presentación Yo creo que Ni en la segunda No, no Él estaba tranquilo Tranquilo Aquí lo usó Tú me entiendes El falsete es un recurso No es El recurso No es el único Como lo utiliza Eddie Union Sí Entonces Mírenla ahí la diferencia Para lo que decían Como que expliquen un poquito Esa parte Ya ese de final Ahí se agotó Sí se agotó El aire El aire El aire Porque si tú no tienes El falsete es puro aire Entonces si Si no lograste una buena cantidad O lo alargaste demasiado Ya tú sabes Iván Menos es más Menos es más Muchas veces Es cierto que tienes el control Tienes la voz Tienes una buena tesitura Una voz hermosísima Pero aprovechalo Para sorprender Exacto Para sorprender En distintos lugares Y él lo sabe Yo siento que fue que él se sintió en el knockout No Vio No ¿Sabes por qué? Porque yo lo estalquíe también Ah pero que tal Yo lo estalquíe también Y va desde que empiezan la canción El para le gusta meterle su melismo desde el principio hasta el final De una vez Señores Entonces son muy ah pero los melismas A mi me encantan Yo soy loco con los melismas Yo eso es una parte de mis recursos Si claro Entonces Una parte Muy bien Una parte Trata de que De organizar la canción Organiza la canción Tú dices aquí yo voy a cantar bien pianito Voy a crecer un poquito aquí Eso tú lo anotas y todo Bien organizadito Para que tú digas aquí yo voy a romper Es que hasta sorprende más Fíjense señores Por poner un ejemplo de alguien que tiene una tesitura bien alta Cristian Castro Normalmente él se pasa la canción entera Lloran las rosas Y después que empezaba con su reguero Para allá arriba Pero después ya tú sabes Aunque no puedas ya Pero al final Al final Ya ahí tú sorprendiste Ahora si yo empiezo súper agudo Bobo Exactamente Bárbaro Bárbaro Señores Algo que agregar En general Hay Que te digo Por ahora Bueno Hay pánico No hay pánico tú dices No porque solamente hasta ahora No me hemos visto del team Ah no Ya vimos a Sanji Vimos a Sanji Yo entiendo que hay pánico Y vimos a Danilo A Danilo Perdón Yo creo que hay pánico En la esquina de Sanji Yo siento Yo siento que a Sanji No le fue Como yo sé Que a ella le pudo haber Yo creo que también Yo me quedo también Bueno Hasta ahora con Danilo Y Avan Yo creo que sí Porque la canción No le favoreció mucho a Sanji Y miren que Si la canción Empieza favorecido Puede hacer que sí Y miren que es una súper Súper cantante Esa canción Muy dura Muy dura Ni siquiera como ella la hizo Con todo su fallito En verdad Ahora mismo No todo el mundo le llega Ahora mismo no estamos Diciendo que quién es peor No, no Ahora mismo El que cometa El que cometa menos errores Exacto Menos errores Todo lo que han cantado Hay del equipo de Magán Tan duro Sí Hasta ahora Incluso yo decía Danilo, Sanji, Iván y Irkina El equipo de Magán Yo creo que es el que está más flojo Yo lo estoy viendo ahora Yo ve acá Ah no, pero Danilo No era del equipo de Magán No, Danilo no era del equipo de Magán Pero igual Igual Los tres que han cantado Tan duro Yo dije Vaca Pero por qué yo dije eso Ahora no me acuerdo Porque Tan duro Tan muy duro señores Ya Esa fue la reacción de De Iván Iván Misael, Iván Yo no sé si es Misael, Iván O Iván Misael Pero él tiene los dos nombres Yo creo que Iván Misael Yo creo Ok, ok En Soyateando Yeah